¡A todo volumen, siempre primero! Papá besó mi frente Me dijo buenas noches y gritó Y me apagó la luz Este día es tan especial y como toda la vida Este tema se lo quiero dedicar a mis viejos Con todo el ser, con todo mi alma y con todo mi corazón Y canta en ustedes, dice ¡Use y cucú! ¡Use y cucú! Papá se fue ¡A todo volumen, siempre primero! ¡Guapa del tiempo! Esta canción de amor Papá para mi papá Se escapó al viento Y nos dejó un rito Esta canción de amor Papá para mi mamá ¡A todo volumen, siempre primero! 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 ¡Albita en él! ¡Kusikuku! ¡A todo volumen, siempre primero! ¡A todo volumen, siempre primero! ¡A todo volumen, siempre primero! ¡Oh sí, cucú! ¡Jamás se volé! ¡Primí la luz!